La música que hago, la música que toco, la música que siento Es para ti, es para ti, maravilloso universo Y está en ti, viene de ti Y monto sobre ella, recorro otros planetas Comulco a mi alma, con las estrellas Y sé de otra gente, de ideas diferentes Y me olvido del tiempo y de los credos De la noche, del día, de las falsas señoras Y de las largas mentiras Mágico vehículo, llévame lejos Libere a mi alma, que hoy pesa Mágico vehículo, llévame lejos Libere a mi alma, que hoy pesa